Una de las cosas que se aprenden a lo largo de los años, es que la vida no es justa. Ni en tiempos pasados, ni en el presente, y posiblemente tampoco lo será en el futuro. La prueba más clara de ellos son los incontables crímenes y aberraciones perpetrados por monstruos enajenados de cualquier precepto moral, que nunca saldaron sus cuentas con el mundo ni estuvieron remotamente cerca de experimentar el sufrimiento que ellos mismos ocasionaron alguna vez. Pero como arbitrariamente suele suceder a veces, una suerte de justicia con aires de naturaleza mística, se hace tangible en casos tan extraordinarios como el presente. Era noviembre de 1989, concretamente el día después de Acción de Gracias. Una joven de 18 años de nombre Mandy Stavik, salió a correr con su perra Kira cerca de su casa en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Horas después, la perra volvió sola a casa. La familia Stavik vio como el único ser vivo que estuvo al lado de su hija, regresaba para comunicar sin palabra alguna que algo terrible había ocurrido. Los padres reportaron rápidamente la desaparición a la policía, y aunque estos se movilizaron sin demora, para la chica era demasiado tarde. Dos días después encontraron su cadáver flotando en el río Nutzak, a unos 5 kilómetros de su vivienda, con signos de haber sufrido violencia y con restos de semen. Los exámenes forenses dictamiraron que Mandy Stavik había sido violada, torturada y finalmente asesinada. Nadie había visto nada. Ningún testigo apareció para dar una declaración o una ínfima pista. Lo único que tenían para resolver el misterio eran las muestras de semen extraídas del cuerpo de Mandy, cosa que para este tiempo hubiese sido una prueba infalible para dar con el asesino. Sin embargo, esto no desalentó a los investigadores. Desde entonces, la policía emprendió una ardua investigación por todo el estado, en la que participaron generaciones de detectives cerca de los 28 años de búsqueda. Decenas de pistas se fueron acumulando y se creó un perfil de ADN a partir del semen encontrado en la víctima. Se realizó una campaña para recolectar el material genético aportado voluntariamente por al menos 50 personas del área donde vivía el adolescente. Pero ninguna de ellas coincidía con el perfil del asesino. Los años fueron transcurriendo. El caso parecía cerrarse el misterio y destinado a engrosar el registro de crímenes sin resolver de ese país. Sin embargo, un nombre orbitaba en la mente de quienes por años investigaron la atrocidad de la joven Mandy, Timothy Forrest Bast, uno de los cientos potenciales sospechosos. Fue contactado por los oficiales en dos ocasiones, pero en ambas se negó a dar su muestra de ADN. Y aunque las pruebas en su contra no eran lo suficientemente concluyentes como para obligarlo, su reacción despertó sospechas y llevó a los investigadores a interesarse por su vida. Tras constatar que Bass trabajaba como repartidor en una panadería del condado en la ciudad de Bellingham, los oficiales pronto se apersonaron al lugar. Solicitaron información específica acerca del quehacer de Timothy en la empresa, pero estos se negaron a suministrarla sin la orden legal pertinente. Por lo que nuevamente para los oficiales se les ponía cuesta arriba obtener lo que tanto buscaban durante años. Fue hasta el año 2017 que una mujer quien trabajaba en el mismo lugar, y que además conocía las incidencias del caso, decidió ofrecerse voluntariamente a observar al sospechoso e intentar recolectar algún material valioso, impulsada como ella dijo por una obligación moral como madre, de querer ayudar a los padres de Mandy Stavik. Fue así como después de casi 30 años, se logró obtener la prueba que categóricamente sentenció tantos años de impunidad por una joven que una mañana de 1989 le fue arrebatada la vida despiadadamente. A la colaboradora se le ocurrió aprovechar un descuido de Bass, y un día de agosto de 2017, recogió de la basura un vaso de plástico y una lata de Coca-Cola que Timothy Forrest Bass había arrojado. Gracias a esta insignificante lata de Coca-Cola, los criminalistas lograron extraer el tan buscado ADN de Bass, y los resultados fueron más que contundentes. La saliva de la gaseosa y el semen de la cena del crimen tenían una coincidencia de 1 en 11 trillones, o lo que en otras palabras era una coincidencia perfecta. Casi 30 años habían necesitado las autoridades para conseguir la prueba definitiva que vinculara a este hombre con la víctima. El 12 de diciembre de 2017, Bass era detenido acusado de violación y asesinato en primer grado. Timothy y su defensa intentaron jugar su última carta, alegando que le habían tendido una trampa ilegal para hacerse con su ADN. Sin embargo, la mujer quien ayudó a resolver el misterio, sostuvo que lo hizo por su propia voluntad, sin ningún tipo de presión por parte de la autoridad. Por lo tanto, la muestra obtenida por la lata de Coca-Cola será utilizada como prueba contundente de su culpabilidad. Solo resta esperar que el juicio contra este señor programado para abril de 2019, concluya con la sentencia del verdadero culpable, para dar punto y final con este negro capítulo, 28 años después. La justicia esta vez logró triunfar, mucho de ello gracias a la pericia de una buena mujer y a una lata de Coca-Cola. ¡Gracias! ¡Gracias!